Si te dijimos que desde el mismo día en que te fuiste Ella en tu intimidad no te mintió Llegó a la casa justo en el momento De tu despedida no la esperaba Sin preguntar abrió la puerta y entró en mi alma Se aprovechó de mi tristeza y de mi nostalgia Y hoy me acompaña Si te dijero que está conmigo a cada instante A todas horas no te mintieron Pues como sombra me persigue No me deja más solas Me conocía, sabía todo, fuiste tú Y le contaste que al verme solo No dudó en aprovecharse y no a buscarme Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café Y contenta en silencio tu retrato en la pared Luego pregunta por ti Si te dejé de pensar Y me sigue, me lleva hasta el cuarto y me dice que tengo que olvidar Y se queda en la cama Y me sigue en la cama y siento tu respiración Pero con el cuerpo siento que me hace el amor Luego la veo sonreír, creo que se burla de mí Y se acerca y me dice al oído que me olvide de ti Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café Y vos entra en silencio, un retrato en la pared Luego pregunta por ti si te deje de pensar Si me sigue me lleva hasta el cuarto y me dice que tengo que olvidar Y se mete en la cama y siento su respiración Que recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor Yo dije te encuentro y me confiesas que me quieres Y aún me extrañas y me preguntas quién es esa Que hoy me acompañas, tú la conoces Ella es la soledad Que hoy me acompaña, tú la conoces Muchas gracias Gracias